¡Bravo! ¡Bravo! ¿Se va contenta? Bastante, porque me quedaron bastante, me hicieron bastante atención. Y que más que todo por mi bebé. Señor, es que usted tiene su bebito. Sí. ¿Cuántos meses tiene de gestación? Cinco meses. Cinco meses. Pero gracias a Dios todo salió bien, me estuvieron monitoreando y todo. Bendito Dios. Y atentos los doctores. Sí, gracias. Yo les agradezco el apoyo que me dio. Para afuera, la atención aquí fue grandiosamente llena, amable. Los doctores, los enfermeros, fueron unas personas muy lindas. Gracias a ellos, pues, estoy vivo. Voy a ver a mi familia. Y me siento feliz y orgulloso por vencer esa enfermedad. Muchas gracias. Y este es nuestro cierre al amanecer. Vea usted estas emotivas imágenes que presentan precisamente estas dos personas, quienes le ganaron la batalla al COVID-19. La primera escena, podíamos observar, una madre en estado de gestación, un hombre en estado de gestación, con cinco meses, está libre completamente del COVID-19. Con lágrimas, con una voz que se le cortaba diciendo, he llegado a este momento, estas emotivas imágenes queremos compartirles con todos ustedes. Imágenes esperanzadoras compañeras. Definitivamente, Gadiel, son historias que nos inspiran a seguir adelante, a no dejarnos vencer por el miedo que ha generado el COVID-19, pero sobre todo, a tomar mucha precaución. Hay que recordar que muchas de las medidas se han suavizado, pero ahora nos toca a nosotros jugar el mejor partido. Nuestra responsabilidad a través de la prevención. El timbre de la victoria, una luz de esperanza al final del torneo.